La Zeta Desde la Ciudad de México La Sombra de la Salsa Sube, que sube, que sube Cuando yo te conocí a mis 16 Eras tú un poco mayor de 23 Y mi amor, me seduciste Fue pasión dentro de mí El calor La Zeta Gracias, me enamoró Me enamoró No te vayas de mi lado ¿Por qué vienes y te vas? No te alejes de mi vida No te quiero ya dejar Ámame, mujer de perversa Cómame sin condición Bésame donde tú quieras Hazme el amor Hazme el amor Y de nuevo La Sombra La Zeta Oye, Casado Ay, Casado Ay, mamá La Zeta Ay, Dios Tómame, mujer de perversa Tómame sin condición Bésame donde tú quieras Hazme el amor Hazme el amor No te vayas de mi lado Porque vienes y te vas No te alejes de mi vida No te quiero ya dejar Amame, mujer belleza Mujer belleza Mujer belleza Mujer belleza Mujer belleza